bienvenidos a su canal flowers tutorial videos este regalo que está aquí no es para una mamá cenicienta no definitivamente para esas mamás que son fashion modernas que les gusta vestirse de prada y estar en la moda entonces miren aquí tenemos un arreglo poco tradicional poco convencional pero que definitivamente va a dar de qué hablar en ese regalo del día de las madres si usted es de esos hermanos que quiere opacar al resto de los regalos que pueden hacer en una familia muy grande y quiere que su mamá definitivamente diga wow nunca me habían regalado algo como esto quédense para ver el desarrollo de esta idea que tenemos a continuación en su canal flowers tutorial videos no olviden suscribirse y darle like a la publicación y comentarnos cuando terminen de ver el desarrollo de la idea qué tal que les pareció y sobre todo etiquetar esa persona a la cual se lo regalaría nos quedamos ahorita en flowers tutorial videos aquí vemos el desarrollo de esta idea para esas mamás que son fanáticas de la moda yo por lo menos tengo una que una mamá de esas que ha sido cliente de nosotros durante varios eventos que de paso tiene zapatería y es fanática de todo lo que tiene que ver con zapatos y este tira estoy seguro seguro que para tina este sería el regalo ideal de día de las madres espero que sus hijos cuando vean este vídeo le puedan encargar un zapato como este para el día de las madres aquí vemos cómo trabajamos la espuma floral la base viene lista y lo que tienen que tener ustedes es un poquitico de creatividad y convertirse convertirse en diseñadores de zapatos de lujo y de flores nos vamos a cámara rápida para que vean cómo desarrollamos este y aquí tenemos este arreglo poco tradicional para el día de las madres que les parece esas mamás que son fanáticas de la moda y que quieren siempre tener algo distinto yo definitivamente creo que esto es una excelente opción para esas mamás que son diferentes que son un poco más de detalles y que bueno por supuesto quieren tener un regalo especial que es subir incluso sus redes sociales tenemos tulipanes rosas orquídeas baby gypsum y sobre todo una base que es lo que verdaderamente nos hace que el arreglo sea bellísimo diferente y delicado esto fue flowers tutorial videos este es el quinto vídeo de la serie de día de las madres que vamos a seguir subiendo por las redes sociales y por acá por su canal así que no se lo pierdan el desarrollo de todas las ideas que tenemos coméntenos síganos y por favor díganos qué quieren ver para nosotros irles preparando para las próximas temporadas ahora ahora ahora